Pues entonces le vamos a seguir allí preguntando allí a la Laurita a la Laurita que que propósitos tiene ella para su fiesta de 15 años pero ahorita está tomando agua la Laurita y dejámosla bueno le damos la bienvenida allí a los amigos suscriptores a este video les decimos que no se lo pierdan y le vamos allí a preguntar allí a la Laurita a ver que que rápido es usted, mira estamos en otro video pues si, le vamos a preguntar allí a la Laurita que que piensa ella, que como es la alegría pero ya terminamos aquí podemos salir allá, para poder hacer las hormigas si porque vieran que aquí me están picando las hormigas no pues así porque está allí hombre bueno Laurita véngase por acá véngase por acá, va bueno este, pues si como le estaba preguntando yo Laurita este, que como se siente, se siente saber que ya casi va a cumplir sus 15 años no pues muy feliz porque ya va a ser otro año más que voy a cumplir y y me siento feliz porque ya voy a tener 15 años y cuando uno cumple los 15 años es lo que uno desea yo mis 15 años no los anhelaba mucho, yo anhelaba mejor mis 18 ¿por qué? yo mis 15, yo mis 15 no pero, pero, yo tengo entendido que las muchachas todas anhelan los 15 años y si bueno entonces y este, y este, y que propósito tiene, va a haber fiesta, cuéntelo o si no sabe porque, como pues no sé si, si mi familia me los irá a celebrar no pues si tiene, no, no tiene quien la apoye o tiene quien la apoye para sus 15 años para hacer su fiesta para hacer su fiesta bien bonita para comprarle su vestido para adornar, para comida para comprarle un pastelito para comprarle un pastelito tal vez no sé no, 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 no está segura si la van a apoyar no, no sé no está segura bueno como quisiera que la celebraran los 15 años como quisiera no ajá vale, le vamos a preguntar que como quisiera usted que le celebran sus 15 años como no, pues usted quiere una fiesta como quiere, como quiere la fiesta ah, yo quisiera una fiesta como quiere la fiesta entonces te hubiéramos convencido a que ahí si viene yo quisiera que en los 15 la pasara que sea, no fuera una gran fiesta le vamos a decir le vamos a decir que hable normal a la indita, Laurita hable lo normal le vamos a preguntar que como quiere su fiesta si quiere que sea bulliciosa o solo entre familia quiere invitar bastantes personas o como yo no importara si fuera una gran fiesta, no que me hizo lo único que me importara estar con mi familia y aquí con mis amigos que son todos ustedes, que también son mi familia no, pero nosotros vamos a ver tanto gusto para mi eso era suficiente tener a mis amigos pero si lo hicieron pero mi pregunta es si ustedes de ustedes sea la fiesta con un gran vestido bonito, rosadito que no va a mirar eso sí, eso sí sí, me lo imagino que unos 15 años con un vestido bien bonito con un anillo un anillo en el dedo un pastel una zapatilla de tacón con bastante con música y bastantes invitados regalos sí, me lo imagino así bien linda la fiesta que la pasáramos divertida con todos los amigos mi familia así se me hacía la verdad que es un sueño que todas todas las cuatro ya lo pasamos lastimosamente pues no todos tuvimos la oportunidad de hacer esa fiesta por eso y yo según como veo a Laurita como que ella no está muy segura si va a haber fiesta pues ojalá y la apoyen ojalá y hayan personas que la apoyen que la apoyen a ella para que realice sus sueños porque como ella lo acaba de decir pues aunque no sea una rete harta gran fiesta sino que lo importante es que ella lleve su vestidito bonito pues convivir con la familia y con los amigos porque ella dijo que con los amigos ¿de qué te sirve que tengas un gran gran banquete si tal vez estás triste en tu corazón así que no algo sencillo pero el corazón hay que tenerlo lleno de amor para los demás así es no pues este pues ella ese es un sueño que ella tiene de hacer su fiesta pues bonita invitar 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 bastantes personas y que lleguen bastantes regalos que tiene que ser pues no y este pues si ojalá y hayan personas ahí que la apoyen para que ella realice sus sueños y este vamos a ver vamos a ver ojalá primero Dios se cumplan ojalá primero Dios ajá ojalá primero Dios se cumplan los sueños que ella tiene para su fiesta de 15 años yo me la imagino verla con un gran vestido rosadito con un vestidito con un vestido rosadito con un peinadito bien bonito con unos zapatillos bonitos de tacones me la imagino con un gran cake como de este tamaño sería bonito pues que le cumplieran sus sueños a la muchacha cuando yo cumplan los 15 también ojalá me cumplan mis sueños no y este y su su mamá su mamá sus hermanos que piensan de eso de hacerle su fiesta de los 15 años no pues puedo hablar sí sí dile dile no pues mis hermanas me han dicho que siquiera ellas quisieran apoyarla ellas sí quisieran pero como a veces por a veces no alcanza no alcanza la cobija no alcanza la cobija pues ojalá primero Dios se cumplan sus sueños ojalá todo es de primero encomendarlo a Dios para que todas las cosas salgan bien es cierto porque ya ella ya va cerca si acá siempre el febrero dice el febrero en qué que fecha de febrero el 20 de febrero si ya estamos ya estamos cerca bueno yo me ofrezco para ayudarle a adornar sí pues nosotros acá también vamos a estar preparados para comer yo también le voy a ayudar y ella le ayuda a arreglarse a ella también yo soy buena para eso pero pero falta algo muy importante falta algo muy importante que que es este es la base de todo que no hay sí primero Dios sí no hay cueritos de rana no hay cancán no pues ojalá primero Dios se le cumplan los sueños como dice ella porque no sea que esté grande pero lo importante es que nosotros la familia del gol la familia de sangre estemos ahí porque siempre estamos de sangre sí así es la guía de todo todo es que ella siente el apoyo que sienta alegría y todo porque de nada sirve como dijo Noemí Ruth perdón de nada sirve de nada sirve este que sea una gran fiesta y como en todo pero que haya tal vez en esa casa no hay paz ni amiguita no hay paz no hay felicidad ni nada sí exactamente no sirve de nada es mejor una fiesta humilde pero que que se sienta se sienta la alegría y el amor si no quiere dar sopa frigo nosotros con mucho gusto no hombre le entramos a la sopita con un pedacito de queso ay ni querría que te diga es lo único que como ella come con libros ay señor no ay sí entonces sí entonces sí hay que comprar bastante lo menos lo menos unos dos quintales si porque se come dos libros de frijol no pero eso fue cuando yo llegué no pero eso fue cuando yo llegué acá fue eso que yo estaba contenta que miraba frijolito rojo frijolito rojo sí y fue el pueblito solo decir negro si come solo frijol negro saludito y para la amiga Sandra saludito y para la amiga Sandra ella siempre nos está viendo a cada rato nos mira y saludito ahí yo he oído que le gusta bañarse así solo en el agua pasa aunque sea esa rana le gusta bañar no pues dicenle a los amigos que no se pierdan que sigan mis en nuestros videos porque todavía los tenemos bueno yo que me han bañado decir no 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 si vas a creer que los amigos dicen que no van a ser no es que lo que pasa es que les digo no pues no pues decirle a los amigos que no se pierdan porque pues hoy este día les vamos a tener alguna sorpresa alguna persona ya van a saber lo que se trata si de veras estas genditas estas genditas están planeando están planeando algo pero estas genditas están planeando algo que ni yo ni yo no sé pero bueno yo la voy a seguir con la cama yo la voy a seguir es que nosotros vamos a hacer esto para que la gente de estos lugares nos conozca a nosotras y nos hicieron a ver como nos hicieron a ver como nos hicieron si no nos quieren sacar agarrutazos dicen estas genditas de donde vienen bueno entonces vamos a esperar eso porque hasta yo estoy con estoy con la curiosidad estoy con la curiosidad porque si de veras no me van a contar no pues ahorita después le vamos a la sorpresa bueno yo creo que igual que yo los amigos suscriptores están también pensando que que van a hacer estas genditas que están inventando estas genditas a ver que tal bueno vamos a seguir preguntándole a la Laurita que cosas que cosas más se imagina usted para su fiesta usted dígalo ahí que es lo que imagina que es lo que más quisiera usted cuáles son sus sueños para que es lo que más desea como regalito ajá que es lo que más desea como regalo ajá si porque cuando uno está chiquito ay señor ay señor ay señor la verdad pues yo casi yo casi siento lo que Laura quiere que es lo que pues la juventud ahora lo quiere no no va pero quedémoslo con la duda le vamos a preguntar a ella no si ella lo quiere decir usted nosotros más o menos los imaginamos que ajá bueno no sé si lo mismo que yo pienso están pensando ustedes nosotros hacemos por ahí solo es una idea a ver ajá no lo sabemos que es lo que más usted quiere tener bueno me voy a acercar aquí para ustedes solo que no va a decir que tiene novio porque eso no no eso no eso no sea la petición que quiere uno no eso no no pero dios eso no dice eso no no que que es lo que díganos que es lo que usted quiere para su cumpleaños lo que más quiere para su cumpleaños algún regalo o algo algo que le haga falta a usted algo que usted quiera díganos sinvergüenza no tenga pena díganos sinvergüenza pues lo que más más te hagas es un teléfono yo lo sabía yo lo sabía yo lo sabía yo lo sabía lo mismo lo mismo que yo me imaginé los amigos que es cierto pues la gruta no tiene no tiene teléfono por eso no le va a poder contestar por eso por eso este si se quieren comunicar con ella no se puede porque es algo que toda la juventud quiere yo lo sabía porque pues lo digo por ejemplo porque mis hijos ya me están pidiendo un singular también va a creer si pero ella está muy chiquito todavía está muy chiquito no ella está grande ah bueno si el mayor si pero el otro está muy chiquito el otro dijo que se espere porque ahorita pues no alcanza el otro solo para jugar ocupa el teléfono decirle pues a ella me dijo que se espere porque ahorita la covija no me alcanza si el otro era chiquitito no ella porque si lo ganó por esfuerzo dice él si es bueno que el otro sí gana su piso gana su piso ahí se ande aquí buscando también para ganar la chirilica va a creer que usted pues si está bueno cuidando cabras sí no cuidando mi burrito va a creer cuidando el burrito sí yo por eso se lo compré porque a mí cuidan mi burrito y filimón el de la olva también y filimón pues si ya lo dijo esa es una esa es una cosa no más porque cuando uno cumple años desea varias cosas porque sabe que hay bastantes invitados y no todos le van a llevar lo mío no pues como acá pues había hay algunas personas que no consumen llevar regalos material sino que a veces la fichita entonces de ahí pues a veces uno cumple sus sueños también no por eso pero siempre uno desea alguna cosa en especial ella ya dijo ella ya dijo un teléfono pero que más que más dígalo hombre es que está un poco indecisa porque está pensativa está pensando y como y como también también otra cosa que como ella dice que no está segura si de verdad le van a hacer su fiesta pero ojalá ojalá primero Dios se le cumplan los sueños pero yo siento bueno yo yo siento que también el deseo más grande que ella es tener es tener a su familia y reunir a su mamá su papá y sus hermanos porque eso es el regalo que más uno le pide a Dios que la familia esté con uno de día ese es el regalo más lindo si así es si pero pero acuérdense también que también uno también hay otras cosas que desean para hacer bastantes invitaciones para que le lleguen bastantes regalos no se preocupe aunque la familia a veces esté lejos siempre está en el corazón de uno pobreza que siempre es olivada si no se ponga triste uno a veces tiene la familia de estar todo lejos pero siempre el corazón ahí está la familia de uno ahí el corazón lo andamos día y noche bueno entonces este nosotros aquí estamos de familia sí yo le pongo su abuelito yo le pongo su vital bueno sí aquí estás el motor si la abuelita no se afliga que siempre siempre aquí hay personas que lo apoyan a uno cuando uno se encuentra así pero no somos una familia nosotros ojalá primero Dios se le cumplan sus sueños y yo sé que ella está emocionada porque ya se acerca la fiesta de sus 15 años por eso bueno entonces nos vemos en el próximo video ahí no se pierdan la sorpresa que les esperan si no se pierdan la sorpresa que les esperan y ahí estamos viendo que laurita se pone bien sentimental porque para ella para ella o al igual para todas las muchachas es algo especial para cumplir los 15 años es una etapa que uno pues hay que disfrutar no pero pero esperen que le vamos a seguir haciendo más preguntitas más en el siguiente video bueno nos vemos en el próximo video un próximo video